Hola, chicos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, dije, ¿todo bien? Sí, qué bueno. Última semana de clases, ¿no, muchachos? ¿Se sienten listos para sus exámenes? Tenemos miedo. O hice una mala pregunta. Si hice una mala pregunta, díganme, pues, claro. ¿Están con nervios o están tranquilos para los exámenes que se les vienen? ¿Qué es más difícil para ustedes? ¿Dar los exámenes así virtuales o dar los exámenes así en papel y lápiz, como eran los viejos tiempos de la facultad? No dábamos más así, ¿no? Había el miedo de que se vaya el internet en media prueba. A ver, ¿cómo? Algo me decía Cintia Pamela, el Jean Carlos y la Nicole Estefanía. A ver, vamos, uno por uno. Nicole, dígame. Yo le decía que, por lo menos cuando dábamos las pruebas así en papel, no teníamos la preocupación de que se nos vaya el internet en media prueba, la luz o algo, y ahí sí. Y ahí sí, ¿qué pasa? Fregado, es, Inge, porque se cuelga la página y fracasamos en la prueba y perdemos tiempo. Vale. Algo me decía Cintia Pamela Toscano. Igual, profe, uno se pone nervioso y no sabe qué hacer por el miedo, mismo a veces también que la compu a veces se cuelga o el internet y ahí queda la prueba. Y también el tiempo a veces es muy corto para escanear y todo eso y sí es más complicadito. Sí es más difícil, ¿no? Y el Jean Carlos Gavilanes, Jean Carlos Gavilanes Villacrés, ¿algo me decías? Ah, igual, lo mismo que dijo Estefanía y Cintia. Sí, juegan, los nervios juegan una mala pasada a nivel virtual. Y aparte también es como que si se va el internet o se cae la página, pierdes bastante tiempo. Y algunos ofreceres como que te limitan el tiempo para cada pregunta, entonces pierdes. Segundos que a la final sí le importan. Jean, bueno, a ver, vamos paso a paso, chicos. Paso número uno, tengo que abrir las encuestas para las, ¿cómo es esto? Las pruebas, es decir, cuándo damos el examen emisemestral. Como ustedes están viendo en la pantalla compartida, ayer a la una y cuarto de la tarde nos llegó el horario. Bueno, lunes 29 se mantiene el horario del lunes, martes 30 se mantiene, miércoles 31 se mantiene, jueves 1 de abril se mantiene. Y de ahí el viernes, que es viernes santo, se descansa. Y pues el lunes 5 se aplica nuevamente el horario del viernes. Bien, entonces, con estas consideraciones aquí en el aula virtual, les voy a colocar a ustedes opciones para que voten, por favor. Para que voten ahí entre ustedes. Algo que diga, ¿cuándo rendimos el examen 2021? ¿De acuerdo? Ya, les voy a habilitar esta opción. Mostrarles a ustedes, ya. Y editemos los ajustes. Entonces, según el horario de cálculos básicos 2. ¿Qué días tenemos clases? Como ustedes tenemos clases del día martes, ¿no es cierto? Entonces, según el mail, sería el martes 30 de marzo. Vamos a poner aquí. Martes 30 de marzo del 21 a las, a esta hora, ¿no? A las 4, no, sí, 4 de la tarde, sí. A las 16, ¿vale? Tenemos clase mañana miércoles, pero es una horita, nada más mañana miércoles, ¿no? Pero bueno, voy a ponerle como versión miércoles 31 de marzo, pero es una hora más, ¿no? Pongamos aquí, aquí pongamos dos horas. Dos H, para que no se vayan a olvidar. Luego tenemos miércoles. 31, 03, 20, 21 a las, a las 13 horas solemos tener clase, pero esto es una horita, ¿vale? Luego solemos tener clases con ustedes los días jueves, sería jueves 1 de abril. Jueves, jueves 01, 04, 20, 21 a las 16 horas. Esto es dos horitas, ¿no? Y solemos tener clase con ustedes los días viernes, pero como este horario se pasa el lunes, sería lunes 5 de abril. Vamos a poner aquí lunes 05, 04, 20, 21 a las... El horario del viernes también es a las 4 de la tarde, a las 16 horas. Esto sería dos horitas, vale, muy bien. Ya, déjame ver, mostrar, sí. Ajá, ya, ya, sí, sí. Mostrar. Sí, ya. Muy bien, excelente. Y les voy a abrir que puedan responder esto desde hoy, 23 de marzo. Ahorita, ¿no? Desde las 4 de la tarde. Hasta, ¿cuándo? Hasta mañana, estará bien, ¿no? Hasta el 24 de marzo. Hasta el 24 de marzo a la medianoche. Bien, bien, muy bien. Mostrar, bla, 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 grupos visibles, bla, 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 ya, ya, sí, sí, ya. Guardar cámaras. Entonces, decidan ustedes qué día, qué día damos el examen final. Por favor, voten hasta mañana a la medianoche. No me vayan a decir lo que me decían los chicos de la química orgánica. Que también tuvieron todo un día para votar. Ah, no, toda una tarde y toda una noche tuvieron ellos para votar. Y no votaron todos. Entonces, voten todos, por favor. Veo que están aquí en la sala 29 personas. Y, pues, voten todos, ¿sí? Y de ahí saldrá la fecha para el examen. El super examen de cálculos básicos. Bien. Y, ¿dónde estamos? Aquí. Hoy empezamos nuevo tema. Bueno, no, no, o sea, digamos, empezamos ya la parte final. La parte final, que es una parte super ya sencillita. De la asignatura de la materia. Que es como ustedes ven ahí en la presentación. Que se llama. Calores de disolución y mezcla. ¿Vale? Lecciones. Les estaba tomando a ustedes lecciones. Para que puedan mejorar esa nota. No me acuerdo. No les estaba tomando lecciones, ¿no? Bueno, creo que sí. Pero no hemos hecho mayor clase nueva, ¿no? Creo que ya podemos empezar directamente con nuestra, con nuestra, con nuestra presentación. Calores de disolución y mezcla. Bien. Este ya es el tema final. ¿De acuerdo? Entonces, primero empecemos definiendo lo que es las mezclas de los gases. Lo que se conoce como una mezcla ideal. Ya, pero aquí aparece una palabra que me, que me gustaría reflexionar con ustedes primero, antes de empezar a hablar de los cálculos, ¿no? ¿Qué entiende usted por mezcla ideal? ¿Qué es lo que le dice esa palabra ideal en la, en la mezcla? ¿Qué es lo que le atrae a la cabeza eso de la mezcla? ¿O no le viene nada a la cabeza y dicen, bueno, pues bueno, qué será? ¿Qué es la mezcla ideales? Una mezcla homogénea. Esa es una muy buena palabra, que está en, que es una mezcla homogénea, ¿de acuerdo? Puedes tener mezclas heterogéneas con mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas siempre se van a dar. Difícilmente vas a poder encontrar un gas que sea insoluble en otro gas. O que al mezclar en dos gases, ¿no es cierto? Pues en una parte del recipiente tengas de un gas y en otra parte del recipiente tengas otro gas. Siempre se van a mezclar ambos. Siempre se van a mezclar ambos, ¿de acuerdo? Al ser mezclas ideales, esta palabra ideal permite que las propiedades de las mezclas sean aditivas en función de la fracción molar. Si yo quiero sacar el CP de mezcla, ¿verdad? Que hicimos incluso los ejercicios utilizando el R, ¿verdad? Lo que necesitamos como un dato es la fracción molar de cada uno de los componentes. Y evidentemente la propiedad que queremos sumarle, ¿no? Pero, a lo que voy, son ideales porque son homogéneas, punto número uno. Y punto número dos, que son aditivas, son aditivas en función de la fracción molar. Son aditivas en función de la fracción molar. Y así como tienes un CP de mezcla, pues vas a tener un detalle de mezcla, ¿de acuerdo? Que le vas a poder sumar entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, sumas la entalpía de un componente multiplicado por su fracción molar más la entalpía del otro componente multiplicado por su fracción molar y así vas a tener en total la entalpía de toda la mezcla, ¿vale? Obviamente, ¿por qué se le pone aquí la propiedad sombrero? Porque es la que hace referencia a la unidad de masa, ¿no es cierto? Cuando se divida la propiedad para el peso, o para la masa, o para las moles. ¿De acuerdo? Primera idea, primera idea a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Luego, cuando cambiamos de estado nosotros de las sustancias, nos encontramos con algo conocido como una mezcla real, en el cual, pues, esto se cumple, llamémoslo así, cuando tienes mezclas líquidas, ¿sí? Cuando juntas tú dos líquidos entre sí, existe la palabra solubilidad y existe la palabra misibilidad, soluble. Una sal, un sólido, es soluble en un líquido. Y la palabra misible es cuando juntas dos líquidos entre sí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como es esto, debes considerar de que aquí, pues, este, hay términos de energía involucrados cuando tienes soluble y cuando tienes misible, es decir, cuando se forma una disolución. ¿Por qué? Porque las interacciones entre las moléculas van a ser más íntimas que las interacciones, sí, que las interacciones en los gases. Porque los gases, tú sabes, tienen un movimiento molecular muy grande que, en términos generales, se le denomina cinetismo molecular, es decir, se están moviendo muy rápido las moléculas de los gases y chocan contra las paredes del recipiente que los contiene, mientras que en los líquidos, por su estado físico, ¿no es cierto?, el contacto entre las moléculas es más íntimo. Entonces, en el instante en que mezclas dos líquidos o disuelves un sólido en un líquido, ¿de acuerdo?, esos contactos más íntimos entre las moléculas van a causar de que absorba calor o que se desprenda calor al mezclarse los componentes. Básicamente, esto es pensado por la intimidad, la cercanía, exactamente, esa es una mejor palabra, la cercanía que tienen entrecidas moléculas y, pues, que se desprenda calor o que se absorba calor cuando se mezclan los componentes. Y es así, pues, que la ecuación fundamental para encontrar esa entalpía del mezclado la tienen aquí ustedes escrita en este recuadro, ¿no? La entalpía de esa mezcla va a ser igual a la entalpía de la disolución final menos la entalpía de los componentes iniciales, ¿de acuerdo? La entalpía de los componentes iniciales, siempre con dobles de un cambio en una propiedad termodinámica, esto también te lo deben haber explicado en termodinámica 1, con la doctora Carito, siempre es final menos inicial, ¿no? Siempre, siempre es final menos inicial. Bien. Este cambio de entalpía, este delta H, este delta H, ¿no es cierto?, que sale de restar la entalpía de los productos menos, bueno, de la disolución final, menos los componentes iniciales, recibe el nombre de calor de disolución. Recibe el nombre de calor de disolución. ¿Sí? Aquí está movido. Mmm, déjame ver si que lo puedo arreglar. Bueno, pero este delta H viene acá, ¿no? En este, uy. Bueno, está movido. Sabrá, ah, carambas. No, 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 no. Uy, ¿qué hice? No sabía lo que hice. Ah, está como toda la valenta. Ya. Ya, vale, bueno. Listo. Estamos, cuando una sustancia forma solución con otra. Esto es cuando una sustancia forma solución con otra, pues, calor de disolución, así como tenías calor de reacción. Y, pues, aquí tienes calor de disolución. No hay, no hay mayor misterio en esta parte, chicos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ideas. Más ideas que van contribuyendo a esto. Dice, los colores de disolución se parecen a los colores de reacción. Se parecen a los colores de reacción en cuanto a que ocurre un cambio de energía debido a las fuerzas de atracción sobre las moléculas del solvente y del soluto. ¿Vale? Y es lo que te explicaba antes, ¿no? Se dan estos cambios de energía cuando, pues, por este contacto íntimo que tienes entre soluto y solvente, pues, tienes absorción o desprendimiento de calor. Estos cambios de energía son mucho más pequeños que los que acompañan a la ruptura y formación de enlaces químicos. Esto es súper obvio, ¿no es cierto? Recuerda que el fenómeno de la disolución se da por varios mecanismos. Por ejemplo, una sustancia orgánica se disuelve en el agua porque el agua tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno y la sustancia orgánica puede ser o aceptora o receptora del puente de hidrógeno. Es así como una sustancia orgánica forma esa solución. Mientras que una sustancia inorgánica forma solución con el agua porque, pues, el agua, además de tener esa capacidad de formar puentes de hidrógeno, lo que puede hacer es la capacidad de solvatación. Solvatación es esto de... Pensemos así, solvatación es como reorganizar las cargas, ¿sí? Recordarás de que el agua tiene una bajísima ionización, cargas positivas, cargas negativas, y si es que entra una sustancia inorgánica en términos generales al agua, pues las cargas positivas se van a agrupar alrededor del agua, se van a agrupar alrededor de las cargas negativas de la sustancia, mientras que con las otras cargas es igual, ¿no? Las cargas positivas de las negativas del agua se agrupan alrededor de la parte positiva de la sal que ha entrado a formar la solución, ¿de acuerdo? Entonces, como tú ves, estas energías están dentro de las energías de las interacciones que les hemos llamado en la química orgánica, para quien tome química orgánica conmigo lo podrá recordar, interacciones no covalentes. Y dentro de las interacciones no covalentes están puentes de hidrógeno y están las interacciones dipolo, dipolo inducido o carga-carga, que es decir, ion-ion. Entonces, con esas interacciones, las que son no covalentes, es lo que una sustancia forma solución con el agua, ¿vale? Entonces, claro, lo recordarás de química orgánica, pero te lo menciono aquí también en cálculos básicos, son, estas interacciones son de menor energía que las energías para formar un enlace, para formar un enlace, por ejemplo, carbono-carbono, estamos hablando de que necesitamos invertir alrededor de 3, 300 a 400 kilojoules por cada molde enlace que se forma. 300 a 400 kilojoules, ¿no? O sea, son números que se los dice rápido, pero es bastantito, ¿no? Mientras que una interacción no covalente, como por ejemplo un puente de hidrógeno, pues, tienes un kilojoule por cada molde puente que se forma, ¿no? O que se forma o que no se forma. Entonces, de ahí esta aseveración, ¿de acuerdo? Estos cambios de energía son muchísimos más pequeños que, pues, lo que es la ruptura y formación de enlaces químicos, que eso es clarísimo, ¿no? Incluso recuerda que lo que son la ruptura de los enlaces químicos, se habló de esto cuando hicimos entalpías de combustión, y de ahí salía esta idea de lo que es el poder calórico bruto y el poder calórico neto de las sustancias, ¿de acuerdo? de las sustancias. Y claro, habíamos hecho el ejemplo del carbón que salía, que tenía que cerca de 8000 calorías por cada gramo, y les dije, esta es una forma de comparar a los combustibles, de clasificarles de los combustibles, y pues, que teníamos 7000, 8000, 9000, hasta 12000, 15000 calorías por cada gramo. Claro, entonces, es evidente que las energías asociadas a la disolución de la sustancia sin otra, pues, no tienen nada que ver en la magnitud, pero, matemáticamente, numéricamente, la mejor forma de manejar estos calores de disolución es pensar como si fueran calores de reacción, ¿sí? O sea, la sustancia A con la sustancia B se van a juntar y van a dar otra cosa, más o menos esa es la idea, ¿no es cierto? Esa otra cosa es la solución, ¿sí? Sabemos de que no hay reacción química como tal, cuando disuelves A en B no hay reacción química como tal, pero, para entender esto cómo va en la parte numérica y en los cálculos, pues, piensas de que juntas A con B y obtienes C, ¿de acuerdo? Bien, más ideas, aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Fíjate, disolución del ácido clorhídrico gaseoso en agua, ¿vale? ¿Qué es lo que se nos está formando? Ácido clorhídrico, este puntito se han de recordar qué es, ¿no? Uy, maravos, ¿dónde está mi pluma? Pluma, este puntito, ¿recuerdan qué es este puntito? ¿Qué significa ese puntito? Es cuando está hidratada la molécula, este caso sería pente hidratada. Sí, es cuando está hidratada la molécula, ¿no es cierto? Pero, no se les da, no se les hace algo raro escrito así la fórmula, esto de los pentehidratados, dihidratados, por lo general es una nomenclatura que se utiliza cuando tienes sustancias sólidas, sulfato de cobre pentehidratado que es de color celeste, ¿verdad? O cloruro de magnesio que es de color blanco, o cloruro de calcio que es de color medio naranjita, ¿de acuerdo? Recuerda que esta es una sustancia totalmente polar, cuando nosotros disolvemos ácido clorhídrico en agua es común escribirle así, ¿no es cierto? H más cl negativo, ¿verdad? Si yo quisiera escribir ácido clorhídrico que lo he puesto en agua, si yo pongo aquí el agua, ¿verdad? Más el ácido clorhídrico, gas, ¿verdad? No sé si era común para ustedes escribirle así, ¿no? H positivo cl negativo. Eso es en lo que termina el ácido clorhídrico. ¿De dónde viene entonces esto de las moléculas del agua de hidratación? ¿Existe realmente una unión de agua como tal alrededor de la molécula del ácido clorhídrico? No, sino simplemente esto es una forma de escribirlo para tratar de entenderlo. ¿Sí? Recuerda que, como te decía, aquí se va a hacer por solvatación. Cuando tienes una sustancia iónica que entre en contacto con el agua, ¿no es cierto? Como es el caso del ácido clorhídrico en este ejemplo, alrededor de la carga positiva vas a tener cargas negativas que pueden provenir del agua, ¿no es cierto? Te rodean a la carga positiva y alrededor de la carga negativa del cloruro vas a tener cargas positivas. ¿De acuerdo? Mira, esto es lo que te está diciendo esto. Entonces, la cantidad aproximada de moléculas de agua que están alrededor del ácido clorhídrico en sus diferentes iones, ¿no es cierto? Porque en cinco moléculas de agua tienes, ¿qué? Cinco cargas negativas OH, cuando pienses en el agua y que está formando solución, ¿verdad? Piensa de que tienes esto, H más OH negativo, ¿no? Ya, entonces, más o menos la cantidad de hidrógenos positivos y de OH negativos que necesitas para disolver el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Es pues cinco, de ahí la forma de escritura, ¿de acuerdo? Las deca hidratadas, pente hidratadas, di hidratadas, mono hidratado, esa terminología se utiliza regularmente cuando tienes sólidos y como te ponía los ejemplos anteriores, sulfato de cobre, penta hidratado o cloruro de magnesio de hidratado, cloruro de calcio de hidratado, etcétera, cualquiera de esos, ¿no? Incluso se hacía, ¿no es cierto? Se hacía ejercicios en la química general para calcular entre el hidratado y el no hidratado. Bueno, fíjate, y nos pone ahí delta H de la solución menos 64,067 joules por mol y de ácido clorídico gaseoso. Al igual que las entalpías de reacción, esto tiene que hacer referencia hacia la sustancia que está formando solución, ¿no? Hacia la sustancia que está formando solución, que en las entalpías de reacción le denominábamos rectivo limitante. ¿Vale? Pues, fíjate que esto de la solución infinita es cuando ya ha pasado el tiempo suficiente para que se dé la solución, una y dos, o la cantidad de agua es tan grande, tienes una gran cantidad de agua y una muy poca cantidad de ácido clorídico, ¿sí? Esto es lo que te dice esto de la palabra de la solución infinita, ¿de acuerdo? Básicamente es pensado en la cantidad de agua, perdón, en la cantidad de solvente con el cual estás formando una solución. Entonces, pues, si pensamos en esto como si fuera una reacción química, siempre se va a buscar o a pensar que el agua es el reactivo que está en exceso, ¿no? Siempre se debe pensar eso para que se forme esa solución infinita. También depende esto del tiempo, podrías pensar que este gráfico que se te coloca ahí no es un solo gráfico de entalpía versus, ¿cómo es esto? Cantidad de agua. Sino también puede ser un gráfico que te diga entalpía versus el tiempo, ¿de acuerdo? Si la cantidad de agua es superior que la cantidad de solvente, ¿no es cierto? Estás por debajo del límite máximo de solubilidad, que eso también debes considerarlo, ¿verdad? No puedes llevar estos criterios que estamos hablando ahora, cuando estás formando soluciones saturadas o sobresaturadas, porque ya estarías excediendo el límite máximo de solubilidad, ya tendrías parte de la sustancia en el fondo de tu vaso de precipitación que no se va a disolver, ¿vale? Entonces, es una función que va creciendo en el tiempo y versus la cantidad, ¿no? Menos cantidad de agua, pues necesitas menos energía, pero no va a estar todo disuelto. En cambio, si busco que el agua sea mi reactivo limitante, pues evidentemente voy a gastar más energía, pero lo voy a tener todo disuelto, ¿sí? Entonces, aquí hay que también cruzar estas ideas de la entalpía de solución con las ideas conocidas de lo que es la solubilidad de una sustancia, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, aquí lo que ves es una tablita, ¿no? ¿Sí? Aquí lo que ves es una... es una tablita en el cual te dan ya las entalpías de solución, ¿verdad? para las distintas... para el... por ejemplo, el ácido clonídrico, ¿no? Entonces, miren, cuando tienes el ácido clonídrico vacioso, ¿qué pasa cuando le pones una mol de agua? Aquí tienes la entalpía de solución, fíjate. ¿Sí ves cómo va cambiando? Aquí tienes el delta H acumulativo, o sea, porque esto es... si vemos el gráfico anterior... Uy, perdón. Aquí tendríamos con una mol de agüita, con dos moles de agüita. ¡Ay, carambas! con tres moles de agüita, con cuatro moles de agüita, cinco moles de agüita, etcétera, bla, 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 y este valor de aquí es el área total bajo la curva, ¿no? Es la integral de toda la suma de estos calores bajo la curva, que es lo que estás viendo aquí, ¿no? Que es lo que estás viendo aquí, la... la... el valor, el valor final, ¿no? Cuando tienes n infinito número de moléculas de agua en los cuales se ha disuelto el ácido clorhídrico, es donde obtienes el máximo calor de disolución, ¿no? Que es todo el área bajo la curva que estabas haciendo antes, ¿no? Y pues, acá tienes el calor de formación del ácido... del ácido clorhídrico, ¿verdad? El del tache de formación, que también habíamos discutido de esto antes, ¿no es cierto? Y fíjate que se obtiene el valor máximo cuando... y más alto, ¿no es cierto? Cuando estás hablando de la disolución infinita que está aquí. ¿Sí? Esto evidentemente, pues, no te olvides de cruzar estas ideas siempre con lo que es el límite máximo de solubilidad. Esto es así hasta la solución saturada. Hasta ahí es esto válido. Pasado esto, ya no existe solución. O sea, ya no le puedes poner más soluto a una determinada cantidad de solvente, pues ya como que vendría un quiebre en la curva. O sea, no hay como más. Todo esto es cierto siempre y cuando lo tengas, pues, como es esto antes del límite máximo de solubilidad. Pasado el límite máximo de solubilidad, esto ya no juega porque no se ha formado solución. ¿Sí? ¿Sí? Ejercicio. Determine el cambio total de entalpía. Determine el cambio total de entalpía de una mezcla de una mol de ácido clorhídrico con 15 moles de agua con una mol de ácido clorhídrico y 5 moles de agua para dar 2 moles del ácido clorhídrico a 10 grados a 25 grados centígrados. La tabla debe estar a 25 grados centígrados, ¿no? Si tienen esta si tienen esta tablita ustedes en su en sus tablas de Sengel o en sus tablas de de Jimenblau o de Felder, chicos. Imagino que sí, ¿no? Las tablas estas de disolución. Ya, entonces, mira, ahí tenemos. Determine el cambio de entalpía total de la mezcla de una mol de ácido clorhídrico con una mol de ácido clorhídrico de 5 aguas para dar 2 moles de ácido clorhídrico hidratado con 10 aguas. Y partamos de estos datos. No sé si hay algún voluntario o voluntaria que quiera hacer el ejercicio. Profe, una pregunta. Profe, a ver, escucho, sí, pero a ver, primero el Eric Wilfrido y alguien más le preguntaba que no le vi quién era. A ver, dale, Eric, pregunta. Me estaba basando digamos en el ejercicio anterior que vimos y para este ejercicio no sería solo tomar el valor de HCl con 20 moléculas de agua. Bueno, interpolar para este caso. Bueno, sí, porque si no le tenemos con... ¡Ay, carambas! Si no le tenemos, claro, esto es con 10, aquí tienes una con 5 y otra con 15, ¿no es cierto? Pues, hay que buscarle el inicial menos el final. La verdad es que es por mol. Acuérdate que esto también si es que lo tratamos como si fuera una entalpía de reacción, la idea sería buscarle por mol, por mol del ácido clorhídrico al cual queremos obtener o al cual queremos llegar. Ya. O sea, la idea, claro, hay que plantear la reacción, ¿no es cierto? Hay que escribir la disolución, una mezcla de... O sea, mezclamos este con este, ¿sí? ¿No es cierto? Aquí estaría el... Pongamos el de 15, ¿no es cierto? moléculas de agua que se va a juntar con el de 5 moléculas de agua. ¿Qué se va a obtener de esto? Un ácido clorhídrico que está con 10 moléculas de agua. Pero te dice dos moles. Sí, bueno, claro, porque viene aquí una mol del ácido clorhídrico, ¿verdad? Y aquí tenemos otra mol del ácido clorhídrico más con estas moléculas de agua que dice, evidentemente, voy a sacar dos moles, ¿no? Si sumo una mol de este más otra mol de este, voy a sacar dos moles de ácido clorhídrico con las 10 moléculas de agua de hidratación. Entonces, es seguir la ecuación. La entalpía de los productos, o sea, entalpía de la mezcla menos entalpía de los productos y de los reactivos. Y ya tienes la... Y ya tienes el cálculo, ¿no? Alguien más me preguntaba una cosa. ¿Le hago nomás? Hágalo más claro. Usted, usted hágale. A ver, ya le, ya te doy la opción para compartir pantalla y... ya, convertir en moderador. Echa ahí don Eric. A ver, a ver, no sé si es que sale. Aquí. ¿Por qué no va a salir? Imagínate. Ya, aquí está. Entonces, tenemos... sí. Es... No, 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 no. Ya esta era la sumatoria de las entalpías de los productos menos la de los... Final menos inicial. Ajá. Entonces esto sería la... Bueno, la final ya. Al final me tocaría con dos moles, dos multiplicado para el valor de la entalpía para diez moles de... Hídrico con diez moles. Ajá. Entonces, a ver, esto sería... Es sesenta y nueve punto cuarenta y ocho. Estoy... ¿Qué unidades tiene eso, verás? ¿Querás las unidades? Joules, gramo, mol. Entonces, sesenta y nueve, cuarenta y ocho, ya. Joules por mol, exacto. Joules por mol, muy bien. Por mol, ya, eh, ahora, la... No, eso es mililitro, verás. Ay, me olvidé, me quitaré. Joules, volví. La de las iniciales, que es la de cinco y la de quince. A ver, vamos. Una de cinco, sesenta y cuatro, cero, cuarenta y siete. La otra inicial. No te olvides las moles, ¿no? Verás, las unidades. A ver, la otra era de quince, ¿no es cierto? Entonces, es de setenta, noventa y ocho, nueve. Estaría. Por mol. Joules por mol. Está medio... Tengo la internet medio bajo mensales. ¿Sí está viendo, profe? Yo estoy viendo todo y te escucho muy bien. Y para no caer, vale la cámara. Ajá. Sí, es que salía el mensaje de red, por eso. Ya. Entonces, sería... Ya. Verás las unidades, loco, verás las unidades. A ver. Mol, mol, mol. En unidad, queda cada uno de sus que dice inicial, inicial, final, final. ¿En qué día? ¿En qué día está? En joules por mol. No. No te queda en joules por mol. Si le estás multiplicando por las moles antes, te queda en joules. ¿Por cada mol? Sí, o qué. Igual es lo que dice final, es dos moles por tanta energía. Sí, ¿no? H y sumando todo esto. A ver, sería final. A ver. Sumo esto y le pongo las unidades. Dos por 69.48. ¿Quién hizo una preguntita? ¿Quién me está hablando? Yo, Nicole Estefanía. Nicole Estefanía, Vídeo Roela Costa, dígame. Y dije, ay, no, en la parte de la final no tendríamos que considerar también el dos. Es lo que le estoy diciendo a Larry Wilfrido y no me para bola. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. O sea, solo es ese dos o tomando solo como que dos moles y el... Porque ese sería... O sea, le estaríamos poniendo como coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Ahí arriba en la reacción. Eso sería lo mismo que el dos mol que estoy poniendo abajo. Verás que le tratamos como si fuera una reacción química, ¿no? Pero ahora estamos mezclando cosas. Ya, Inge. Claro, debes tomar en cuenta ese dos, por supuesto, porque es la cantidad. Ya, Inge, gracias. Y esto es... Y esto es... 138.96. Inge otra pregunta. ¿Quién me habla? Ya, por favor. Aydil. Aydil Siomara, dígame. Sí, en la columna que nos indica el incremento en cada paso, o sea, por decir, si yo tengo cojo de HCL del 8 con hexahidratado, ¿tendría la diferencia entre el heptahidratado y el hexahidratado? ¿Sería la respuesta que me está dando? La diferencia entre el hexahidratado y el heptahidratado. Ajá, o sea, porque nos dice que va calculando el incremento en cada paso, ¿no es cierto? Entonces, si cambia de... Sí, pero claro, si es que tú quieres tener el del hexahidratado o el del heptahidratado, habría que hacer una interpolación ahí, ¿no? O sea, sí, a ver, digamos que está en el que está hidratado con dos moles y el que está hidratado con tres. Ahí no habría que hacerle diferencia. Ajá, y la del tres que da 8.033 sería prácticamente como si ya estuviera hecha la diferencia del que está con dos y el que está con tres, ¿no es cierto? El que está con dos y el que está con tres, sí, claro. Ah, ya. Ya, eso no más era, Inki, gracias. Y ya, profe, el cambio de interpiedad queda de 3.090. ¿Vos tenías lección, don Eric? Sí, pero me bajó y ahorita recuperé. Ah, qué bien, ¿no? A ver, ya te cambio aquí en la virtual. En la virtual no lo está. Hizo área del maíz. Ya, vamos a ver. Ponce, ponce. Pero no estás en la lista, ve. Ah, sí, has tenido 0.1, loco. Ya. Sí, profe, es que ya recuperé hace tiempo, pero la otra vez pregunté a la Raya unas cosas y contesté mal, ¿no? Y ahí está. Bueno, vale, perfecto. Ya estamos. Gracias, don Eric Wilfrido. Bien, vamos, ahí pantallita. Ya, más ejercicios para que otra persona recupere notita. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el calor de formación estándar de una mol de ácido clorhídrico en 5 moles de agua? ¿Quién se anima a hacer este? Mezclo una mol de ácido clorhídrico, una mol de HCL, con 5 moles de agua. ¿Qué me da de esto, Ben? El HCL pentahidratado. El HCL. Sería un frismón. HCL con 5 agüitas, ¿no? ¿Y qué harían para responder al problema? Ver en la tabla los módulos. El acumulado. Ay, caramba, esto se me mueve feo. Eso. Aquí está, ¿no? Mira. El calor de formación. Ahí lo tienes, ¿no? 156. Y ya lo tienes. Y se copia ese valor y ya está el resultado. Porque tienes... ¿Y qué hay una preguntita? Dígame. ¿Quién me habla? En la parte de... Yo, Nicole, de nuevo. A ver, Nicole, dígame. En la parte de arriba dice calor de formación. Y dice... No sé si es menos o solo un guioncito. Entonces, ahí no tendríamos que considerarlo negativo. O cómo funciona eso. A ver, déjame ver. Ese... Menos del H. Sí, entonces yo creería que sería negativo. Creo. Sería negativo, claro. En cambio, sí, claro. Sería negativo. No había visto ese... No me había percatado de ese símbolo. Pensé que era una como guioncito. Pero no, claro. Es del negativo. Ajá. O sea, todos los valores son en negativo. Significa que esto siempre va a desprender calor cuando se mezcla el ácido clorídico con agua, ¿no? Sí. Entonces, el anterior también habría que modificarle. Sí, claro. Todos los valores son negativos. Ajá. Sí, pero ya le hice igual y sale... Sale el mismo resultado, pero negativo. Pero negativo. Claro, con el signo cambiado. Correcto. Ya. Y... Tenía un ejercicio más completo acá al final. Listo. Ejercicio. Vean. Te dice... El ácido clorídico es un compuesto industrial. Perfecto. Cuando se desea preparar soluciones de cosas de grado comercial, el HCL purificado, se absorbe en agua sobre un observador de tantal, este es el material, ¿no es cierto?, de los cuerpos de rellenos que están ahí, en un proceso continuo, todo el como se muestra la figura. Y ahí tienes ahí, ¿no? Fíjate. ¿Cuánto calor debe eliminarse del absorvedor? Bueno, que salga del sistema, ¿no es cierto?, por cada 100 kilogramos de producto. Si se alimenta ácido clorídico gaseoso a 120 grados, suponer que el agua de alimentación está a 25 y que el producto de salida es solución de ácido clorídico acuoso al 25% en peso, a 35 grados centígrados. Ya. ¿Qué consideraciones deberíamos tomar aquí, muchachos? Ideas. Primero, antes de hacer números, ideas. ¿Qué consideraciones deberíamos tomar aquí cuando tenemos distintas temperaturas y tenemos las cantidades de masa? Bueno, ¿qué consideraciones tendríamos que tomar aquí para poder hacer los cálculos de esto? ¿Cómo tenemos a diferentes temperaturas que tú querías tomar de referencia? ¿Más el calor que va a tomar de 25 hasta la temperatura que quiero llegar? Exactamente. Aquí tendríamos que hacer los procedimientos que habíamos hablado en los calores de reacción, ¿verdad? En lo cual tenemos que hacer las integrales, o sea, cuando están a diferentes temperaturas, ¿verdad?, de la tabla, porque la tabla es a 25 grados centígrados, ¿no? Déjame ver si por algún lado dice la tablita, ¿a qué temperatura está todo esto? Creo que esto debe estar a 25 grados centígrados. Debe estar. ¿Y en la tablita no está la temperatura? No está, ¿no? No, no le veo por ningún lado la temperatura, pero debería estar en 25 grados centígrados de la temperatura, ¿no? Entonces, hay que considerar los cambios de calor sensibles de las sustancias, ponerles todas a 25 grados centígrados, hacer la entalpía de reacción y de ahí llevar la entalpía de disolución, en este caso, y de ahí llevar la mezcla hacia la temperatura de salida, ¿no? Porque la única que está a 25 grados centígrados es el agua. Fíjate, el agua de alimentación es la única que está a 25 centígrados. Entonces, tendríamos que primero hacer, como es esto, un cambio de calor sensible, que después todos estos términos se van sumando, ¿no? Todos los términos se van sumando. Cambio de calor sensible del ácido clorhídrico gaseoso desde 120, este ponerle a 25 grados centígrados. ¿Cómo con el CP? Tendríamos, uy, perdón, tendríamos que buscar el CP del ácido clorhídrico gaseoso. Luego, ¿qué más? Del agua está a 25, ¿correcto? El producto, fíjate, este de aquí, que sale a 35 grados centígrados, y ya la mezcla agua-ácido clorhídrico con sus fracciones molares, tendríamos que llevarle también a 25 grados centígrados con los cambios de calor sensible, ¿verdad? Y, pues, se van sumando todos los términos, ¿no? Se van sumando todos los términos con esos calores, con esos cambios de calor sensible. Por motivo de la clase de hoy día, les explico esto, porque el cambio de calor sensible ya lo saben hacer ustedes con la integral del CP entre dos temperaturas, ¿verdad? Eso no hay problema. Sí, me gustaría centrarme ya específicamente en los calores de disolución. Ya, digamos que todo el proceso funciona a 25 centígrados. Para solo centrarme en los calores de disolución y poder hacer los cálculos, ¿sí? Fíjate que los datos también te están dando en masa. Deberíamos transformarles en moles. ¿Sí? Y... ¿Y cómo es esto? Ya está. ¿Quién se anima a hacerlo? No hagan esto todavía. Esto ya te digo, lo pueden dejar para la casa, ¿no? Porque es llevar este a 25 grados centígrados calculando el delta H con el CP, el cambio de calor sensible. Hay que llevar esta mezcla a 25 grados centígrados calculándote el CP medio de las dos y también es un término que vas a sumar para la suma de todas las entalpías. ¿Ya? Entonces, pensemos de que tanto el agua, o sea, que todo está a 25 grados centígrados, esto sale a 25 grados centígrados, todo, y centrémonos exclusivamente aquí en el cálculo de la entalpía de disolución. Bien, ¿quién se anima? ¿Quién le gustaría hacer? ¿Quién le gustaría hacer? ¿Quién quiere recuperar ese cero uno? Yo le voy ayudando, yo le voy guiando. Suponiendo que toda la temperatura está a 25 grados centígrados de Jona Inge. Sí, para no, para no, para no embarrancarnos en hacer los cálculos de los colores sensibles ahorita, ¿no? Si nos suponemos de que todo está a 25 centígrados, ya, sabemos de que hay que calcular los cambios de color sensible desde 120 a 25 para este gas y para la mezcla de 35 a 25 con un CP medio, pero sí, ya lo dejamos para que lo hagan en casa, sino solo centrarnos en las entalpías de disolución, que es la clase de hoy día, ¿no? La reacción es esta, HCL no es reacción, sino la mezcla es esta, ¿no? Más agüita, produce HCL con agüita, HCL con, aquí le pongo un signo de introducción, agüita, ¿quién quiere hacerlo? Y transformar las masas a moles y esas cosas que es lo interesante en este ejercicio. ¡Gracias! Nadie, ¿qué es? ¿O están pensando? ¿O están pensando? ¿O están pensando? ¡Gracias! Me imagino que están haciendo ustedes también en casa, ¿no? Hoy ya me quedé sin internet y no me ven nada. ¡Oh! 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 Pero me va ayudando, ¿no? Sí, sí, claro. Me levantas la mano. Verás que ya hice una partecita yo, pues no pasa nada. Ya lo tienes. Ya, dame un ratito y ya le comparto. Ya. Aquí hice el cálculo de que obtengo HCL.6 moles de agua. Les explico cómo hice esto. Es muy sencillo. Me dice que obtengo 100 kilogramos del producto al 25%, ¿verdad? Pesos moleculares saco las moles de cada uno y divido para el valor de la más pequeñito, es decir, del ácido clorhídrico. Entonces, 0.69 para 0.69 1. 4.166 para 0.69 4.6 por tanto, lo que estoy obteniendo es ácido clorhídrico 0.66 6 en 6 6 aguas de hidratación en moles, ¿no? Y ya está. Con esto vamos a la tabla. Con esto vamos a la tablita. Energía. Ah, es que no hay para 6. Hay que hacer interpolación. ¿Podrías hacerle la interpolación, por favor, ahí, Carla, Estefanía? Porque tenemos a 5 y a 8 y nos salió a 6. Tocasle ahí la interpolación para ver cuál es la la resolución de ese ácido clorhídrico con agua. Ya tienes la pantalla compartida, ¿no? Para que nos puedas ver. Va a ver el delta H de disolución. Delta H. es menos porque va a ser negativo el valor, ¿no? Y no se olviden, para completar el ejercicio lo que tendrían que hacer es la la los cambios de calor sensible de los los reactivos de los productos. Ya. ¿Pues cuánto sale el valor interpolado Carla, Estefanía? Ya va. Ya no, es que está está un chance colgado en mi compo, pero ya, ahorita, dame un ratito. Listo, no te preocupes. Con 5, 64, 0, 47. Con 5 aguas. Ay, caramba, de esta computadora. Con 5, ay, con 5 aguitas. es 64, 0,47. 0,47. Y con 8 aguitas. 68,231. 68,231. Ya, me hay que sacar con 6 aguitas. A ver, con todo esto. La fórmula de interpolación, no me acuerdo. Interpolación lineal. Wikipedia, Wikipedia, la que no siempre nos salva, brum, brum, brum. Aquí lo tenemos, entonces, vamos a ver. la fórmula de interpolación es 10 igual a x menos x1 x1 y para x2 menos x1 Inge, yo les traqué, no sé si le puedo decir, tal vez. Sí, sí, ya lo tienes. Ajá, a mí me salió 157.75. El valor interpolado. No, pero que debería estar entre esos dos valores. no, no, me equivoqué. Perdón. Yo también le saqué, le puedo decir. y2 menos y1. Sí, sí, claro, dígame, si ya lo tienen, vean, pucha, díganme. Ya, sale 65.44. Sí, utilizaste la fórmula de la interpolación, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cuántos que sale? 65, 65.44. Menos 65.44. Estas son unidades, siempre me olvido. Joules por mol, ¿no? Joules por mol. Joules o kilojoules, no, vi bien. Joules por mol, de hecho se ve mi clave, son chiquitas las energías. Joules por mol. Joules por mol. Joules por mol. Bien. Entonces, ¿cuánta es la cantidad de calor que tendríamos que sacar por estos 100 kilogramos de producto? Tom. Aquí me estaba ayudando. Hay que hacer una transformacioncita más. Sí, porque al darnos una masa, ya nos está pidiendo el valor de delta H tal cual, ¿no? El valor del delta H sombrero. Lo que estamos aquí viendo es el valor del delta H sombrero. Joules por cada mol de HCl. Y hay que hacer un calculito más para ver cuántas, cuántos Joules realmente es. Hay que multiplicar este valor por 0, 6, 9, 4, lo que es una cantidad de, ah, no, pero estos son kilomoles. Estos son camoles. Estoy haciendo con kilogramos. Por, no es por 0, 69, sino es por, esto multiplicado por mil. ¿No? Plumita. Esto sería por 694 moles. Ya. ¿Cuánto da eso? Vean, por favor. Delta H igual menos este valor, 6, 94 por 65, 64. 65.44 multiplicado por 6, 9, 4, truco, truco. 45,446. Exacto, 45,41 kilojoules, ¿no? 1,41 kilojoules. Kilojotas. Perfecto. Este valor de aquí, ya te digo, hay que sumarle a los, a los cambios de calor sensible, ¿no? Es decir, hay que buscar el CP del ácido clorhídrico gaseoso y llevarle de 120 a 25. Ya. Luego hay que sacar la capacidad clorhídrica media de esta mezcla con el del ácido clorhídrico y del agua y llevarle de 35 a 25 prácticamente. Este no, este, bueno. Y ya está. Con eso haríamos todo el cálculo completito, ¿no? Pero al menos sale 45,41 kilojoules está este ejercicio, ¿no? La última diapositiva es, pues, que regularmente estas entalpías de disolución, ¿de acuerdo? Porque tú dirás, uy, profe, pero si no tengo la tabla, ¿significa que no puedo hacer ningún cálculo? Pues, sí, la respuesta inmediata es decirte, pues, claro, si no tienes la tabla, estás en Houston we have a problem, ¿no? Es decir, uy, y ahora, pues, pero hay muchos de estos, bueno, no hay muchos, eso sí también hay, tengo que ser, tengo que ser real, no hay muchos datos de estos, de estos diagravos de entalpía, ¿no? Por lo general están construidos para las sustancias más conocidas, las que se utilizan mucho en la industria, ¿de acuerdo? Entonces encontrarás para hidrocarburos, encontrarás para ácidos, pero ácidos minerales, qué sé yo, clorhídrico, nítrico, sulfúrico, para algunas bases que son muy comunes en la parte industrial, qué sé yo, hidróxido de sodio, amonio, amoníaco, ¿verdad? Y ya con eso lo tienes, ¿no? Entonces, claro, fíjate, son gráficas que te dan, pues, las entalpías tanto de la fase líquida como de la fase vapor, de los, de los, de los, de la sustancia que encuentras. Ya te digo, en esto no es tan, no es tan, ¿cómo es esto? abundancia de datos, es decir, uy, cómo hay de datos, son los datos los más, los más comunes, llamémoslo así, ¿de acuerdo? Y, ya está, chicos, básicamente eso es, lo que es una entalpía de disolución, con los datos la cosa es muy sencilla, si tienes los datos de la tabla, pues, la cosa es muy sencilla, no son datos que te puedes inventar, eso también, ¿no es cierto? y, pues, estás, estás, atado a los datos, lo que sí hay datos es para, eh, las sustancias más conocidas, ¿no? Como fue en este caso el ácido, el ácido clorhídrico, que es lo que se basó toda esta clase, ¿no? Pero funciona así, es, se lo trata, se lo considera como si fuera una entalpía de, de, de reacción, ¿sí? En las entalpías de reacción hay muchos más datos, por supuesto, porque, se investiga más en esto, pero en las entalpías de, de disolución vas a encontrar datos, pues, de las sustancias más comunes y berreadas. Ya está. Por hoy creo que suficiente, ya hemos cerca de una hora, una hora quince, según el cronómetro de aquí del Teams. Listo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. votarán, por favor, para ver cuándo damos el examen de cálculos básicos. Si tú me preguntas, profe, ¿y qué vamos a dar en la, en el examen de, de, de básicos? Pues, todo, ¿no? O sea, todas las unidades que hemos hecho. Y ya, ya está. Aquí les puse este, este mentímetro, por si acaso tengan preguntas, pero si no, ya podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Inge, disculpe, ¿se acuerda que nos tomó un ejercicio el día jueves y tuvimos que exponerlo? No. Un día jueves fue que nos, que nos tocó subirlo y le tuvimos que exponer una sola persona de cada grupo. Fue un, un ejercicio en grupo. Ya. Yo no, no se acuerda. Tengo una memoria muy frágil. Bueno, ¿qué pasó con eso? Si no me falla la memoria, era de balance. Ya, ¿qué? ¿Sacaron cero? No, no, sino que le quería preguntar porque, por ejemplo, mi grupo no tiene calificada la parte de lo del trabajo escrito. Está calificada la parte de la exposición, que fue lo que le mostramos ahí, le presentamos la resolución del ejercicio, pero de ahí lo del escrito, no. Entonces, no sé. Significa que todavía no lo he hecho, mi estimada Nicole. Es que ya para ir sacando notas. No, pues eso, eso tienen que darme paciencia. Ya me voy a sentar a calificar. La verdad es que en eso sí estoy ahí medio atrasadín, soy sincero. Así que paciencia, ya les van y saliendo las notas poco a poco ahí en el aula virtual. Ah, ya dije, gracias. Hablamos que para el examen dices. Ya, pues ahorita, no sé, para mañana podríamos prepararnos un cajúd, que es la hora divertida, ¿no? Que tenemos una hora de clase mañana miércoles. Podríamos hacerlo, claro. No hay problema. Listo, entonces, mis estimadas y estimados chicos, por favor, desde hace más de cuatro meses, es decir, desde que empezamos clase, les estoy repitiendo como lora vieja, hagan los ejercicios de Felder y de Jimen Blau y traigan las preguntas que les salen de esos ejercicios de acá a la clase. ¿De acuerdo? O sea, ya vengan preparando todo el arsenal de archivos digitales para poder compartir pantalla. ¿De acuerdo? Eso, lo hacemos el día, podemos hacerlo desde el jueves, tranquilamente. Desde el jueves ya podrían traer ustedes a clase, vea, profe, no me salió y le presento las capturas de pantalla. Pa, 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 mire, ¿por qué no me salió? Veamos. Y lo hacemos. Y así, porque te digo, más materia ya paga hasta aquí. No, 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 no avanzamos más. Y ya está. ¿Dudas? ¿Preguntas, inquietudes, frustraciones, cuestionamientos? Aidilzio Mara, dígame. Una conciencia, que en la anterior clase, o sea, vimos las reacciones de temperatura diferente de la estándar y ahí, por ejemplo, se enfriaba y luego se calentaba y había un paso intermedio entre ese enfriamiento y ese calentamiento donde tenemos un delta H. Puedes explicar bien qué es ese delta H que está entre la mitad porque leí unas cosas y me confundí. Churros, a ver, déjame, abramos la presentación, ¿no es cierto? Para ver de qué es lo que me estás preguntando, Aidil. Y a ver si es que logro darte una buena respuesta a tu pregunta. porque leí cosas que me hicieron confundir. A ver, ¿qué? ¿Dónde estás? Presentación. Yo es que leía que era como que la energía de transición que está pasando ahí y ahí me... Es un chulo. ¿A esto te refieres? Ajá. Es justo el delta H3 prácticamente que tendríamos. El delta H3 como está a 25 grados centígrados tanto reactivos como productos es el delta H de la reacción. Puede ser el que calcules con formación o con combustión. Mientras que los otros delta H es los que haces los cambios de calor sensible, ¿no? Desde una temperatura hasta 25 y los productos ya los llevas desde 25 hasta la otra temperatura, ¿no? mientras que este delta H3 de aquí. O sea, solo lo saco de la tabla y ya. Claro, como todo del tache de reacción y como y si es que es con formación o con combustión, claro. Ah, ya, ya, eso nomás era, Doc. Gracias. Muy bien. Molve, molve. Por acá no tengo preguntas. Aquí en el salón no tengo más. Y pues, ya está. Me despido, chicos. Una buena tarde, que les vaya súper bien. Gracias, Doc. Hasta luego. Se cuidan. Gracias, Doc. Hasta luego.